De regreso a Soberanía Popular, cualquier ruido que ustedes escuchen ahí, es el ronquito que no hay forma que se calle la boca, señores. Tiene alborotado el estudio. Tiene alborotado aquí a todo el mundo, y más con el tema que él ha traído aquí ahora fuera de cámara. Señores, el ronquito sale con cosas que no están escritas. Mire, el Poder Ejecutivo ha decidido poner en manos de educación del Ministerio el transporte escolar. Yo pienso que esa logística, por lo menos la logística debe de manejarlo en TRAN, porque es el cuerpo especializado para el ordenamiento, el reordenamiento del tránsito, y él que tiene la tecnología y él que tiene los técnicos ahí, cargar al Ministerio de Educación con un programa tan complicado, manejar esas rutas y manejar esos choferes y manejar el que va ahí a cuidar a esos muchachos, entonces eso le va a complicar la cosa más a educación. Ahora, cuando yo veo ese tipo de decisiones, lo que estoy entendiendo en mi capacidad analística es que el Poder Ejecutivo entiende que hay que estar los fondos para eso, que mandarlo para el INTRAN significa entonces destinar más fondos para el INTRAN en ese sentido. Lo inteligente entonces, aparte de tomar esa decisión, si es por ahí que el presidente ha inclinado su decisión, es entonces dividir a que todo el tema técnico y el tema logístico, entonces sea el INTRAN, que lo facilite, que sea entonces una interinstitucional, que ambas instituciones le den hacia adelante a ese proyecto tan, tan importante y además con un contenido social tan significativo. porque asegurar un transporte a nuestros niños es cosa de ya ciudades desarrolladas, de sociedades ya avanzadas, que los niños van a salir a la puerta y por ahí va a cruzar su transporte y ahí lo va a dejar, hay que hacer unas rutas inteligentes, porque no es verdad que va a poder entrar por todas las calles, pero hay que poner esas paradas en un sitio que sea en confluencia de varias calles, de varios callejones, porque no se puede quedar un solo niño atrás en ese aspecto. Y tiene también que informar ya el MINIER o tiene que informar el Poder Ejecutivo si ese transporte va a incluir a los niños de colegios privados, si es una ruta escolar sin tener como norte solamente los estudiantes del sector público o si es una ruta para cualquier estudiantado, ya sea público o privado, porque sería importante que se incluyan también los de los colegios, ¿por qué? Porque no todos los colegios son de ricos, hay colegios de clase media, clase media baja, y hay colegios de pobres que se interesan por darle una educación a sus hijos, que pagan precios que están relacionados con el salario que podrían ellos ganar en diferencia de la colectividad. Entonces, tratan de dar una educación. Aquí hay colegios que pagan 1,500 pesos, hay colegios que pagan 3,000 pesos, que están en los sectores, sobre todo en iglesias, colegios evangélicos, colegios adventistas. Y a eso es importante, ¿verdad? Así que también se le dé un trato especial con el tema del transporte, que no se discrimine a nadie, que todo el que vaya en esa ruta, no importa público o privado, se monte ahí si es un niño dominicano. Bueno, así es. Dijo Eduardo Cuey, el presidente del ADP, de que es un proyecto que se estaba fraguando hace tiempo. Incluso que el presidente Danilo Medina ya lo había advertido. Mira, quien lo haya hecho, quien lo haya planificado, está bien. Porque no es justo que en los últimos actos delincuenciales que hemos visto en los planteles escolares, es producto de eso, porque hay bandas que merodean los planteles escolares. Entonces, hay padres que van a esos centros escolares a buscar sus hijos, con temor. Entonces, se supone que esos autobuses van a tener una ruta troncal que va, por ejemplo, vamos a suponer que esté en la Padre Castellano, la 17, las escuelas que están en las inmediaciones de la 17, cruza por la central, la 17, por allá, y recoge casi todos sus estudiantes, se montan ahí a una hora específica, los dejan en el centro, y de allá para acá vuelve a hacer el mismo recorrido, con un policía escolar, con la policía especializada para eso. Porque en los últimos meses hemos visto cómo la delincuencia escolar se ha adueñado de muchas cosas, y eso es problemático. Hay que hacer un corredor escolar, y va a haber que hacer en el ministerio una dirección de transporte escolar. Eso viene con una, si se quiere, una logística muy complicada y de mucho dinero, pero como educación le sobran los cuartos, ¿verdad? Y hay una persona que dice que está dispuesta a organizar eso, pero es muy bueno eso. Hay muchos alumnos que en los campos, sobre todo, que usted lo ve en burro, que las escuelas están lejos, o en bicicleta, o usted lo ve a la una, a las dos de la tarde pidiendo bolas, sin saber a qué malandro se montan. Esas cosas hay que regularlas. Lo que no quisiera yo es que eso se pervierta, ¿verdad? Y que sea un foco de corrupción, porque ahí, ahora, hay que hacer una logística para un taller para esos autobuses, o a dónde mandarlo. Hay que hacer una logística para el gasoil, el combustible de esos autobuses, y una logística para el parqueo de esos autobuses, para que esos autobuses que van a llegar nuevecitos, ¿verdad?, no estén descalabrados y lo que se constituya sea un cementerio de autobuses, como ocurrió con Onatrate, con la propia Onza, que ahora que se están recuperando, Radamé González no ha comprado una guagua, recuperando de ese cadáver de vehículos que lo decuartizaban, y cada quien salía vendiendo, uno vendía un aire, el otro vendía un motor, el otro salía de que tengo la transmisión de esa guagua, ¿qué es esto? Entonces vamos a ver si nos ponemos en serio en eso. En otro orden, señores, Camacho ha dado una noticia hoy, y que yo pienso que debe ser investigada, o él debe presentar las pruebas de eso, de que los hermanos del expresidente Danilo Medina lo amenazaron, y que él se siente amenazado, y que la respuesta que recibe de un fiscal quien lo amenaza es el más fiscal, ¿verdad? Entonces, ahí yo pienso que debe de haber una investigación, no sé quién va a investigar eso, porque el Ministerio Público no se puede investigar a sí mismo, ¿verdad? Yo pienso que la Policía Nacional, un departamento especializado, debe de hacer una investigación en ese sentido, y garantizarle la seguridad a ese señor si se siente atemorizado, y de lo contrario, si esa gente no han amenazado a nadie, ni han atemorizado a nadie, que esa gente se desligue de eso, y le voy a decir por qué para que Jacín entre ahí. Porque cuando usted tiene una situación con una persona de interés conflictivo, no porque él sea un conflictivo, sino porque sus funciones son de esa característica, ¿verdad? Un elemento que ha tenido que apresar a mucha gente de todo lo índole, desde la cúpide empresarial hasta la cúpide delincuencial, y esa familia que tiene un nombre político, que tiene enemigos políticos, cuando viene a ver, es otro que se aprovecha de esa denuncia y lo elimina para que se le pegue a esa familia y le crea un problema político. O entonces, él se está poniendo en más peligro, porque ahí entonces llamará la atención de otro tipo de enemigos para que puedan ir en agresión a él y él entonces tener un final triste, que no lo queremos para nadie, absolutamente ningún ciudadano, y mucho menos uno que esté cumpliendo con su labor, que es una labor que se pone en peligro en ara de llevarle soluciones a la sociedad. Los fiscales, los jueces, son gente que están ahí para ser protegida. ¿Por qué? Porque hacen un servicio patriótico, igual que los militares y los policías. Ahora, de ello depende el honor que le puedan impregnar a su posición, porque hay otros que están ahí para hacer eso, y lo que hacen es que traicionan a la sociedad, que traicionan a la patria, y que lo que hacen es que se pervierten y se corrompen, y eso deben de tener mayor castigo. ¿Velazis? Claro, creo que cuando se estaba leyendo, o cuando se estaba conociendo, un recurso de, creo que fue de Alexis Medina, él dijo un término amenazante, recuérdate, ten cuidado porque un día espalda serás, él lo dijo, como que ten cuidado con el chucho, que un día espalda serás, él lo dijo eso, Alexis Medina, en un conocimiento de audiencia. Pero yo te voy a decir algo, en una audiencia, en una audiencia de un caso tan trivial como el que yo estoy siendo perseguido, yo estoy siendo perseguido por lo que digo aquí, por lo que pueda opinar aquí, sobre todo de una persona que se ha ensañado y ha entendido que yo soy objeto de mordaza o de censura, y con la gente equivocada, y esa persona le dijo a tres jueces ahí que ellos esperaban que ellos le limpieran su honor con una sentencia condenatoria a mí, porque de lo contrario, él lo bañaría con sangre. O sea, una amenaza delante de un juzgado con más de 30 personas, abogados y tres jueces, y yo hice una queja en esa dirección, y nadie se hizo eco, y no pasó nada. Y le dieron una sentencia favorable a todos los ojos de quienes están en ley absurda, pero eso llegará el momento en que encontrará jueces de verdad. Y yo pienso que esa amenaza que hizo Alesi, en ese sentido, a un fiscal también tiene que ser investigada. Y proteger la integridad de esos fiscales, porque esos fiscales están trabajando ahí por la sociedad y para la sociedad. Ellos no están haciendo justicia para ellos. No, la de Magali Medina la desconozco. No sé qué se ha basado Camacho, pero esa diálexis fue bastante clara durante una audiencia. Yo no sabía eso. Sí, sí, por lo menos yo recuerdo. Se le fue el gatillo. Que él dijo a sí mismo, él mismo dijo, ten cuidado cuando tenga el chucho en las manos, porque un día espalda será. Algo así él dijo. Es una amenaza. Y eso se criticó bastante en el conocimiento de esa audiencia. Pero esos fiscales... Se están poniendo en el espejo de él. Sí, pero él dirá, él dirá, bueno, todo el mundo lo vio de diferentes formas. Y si el PLD llega al gobierno. Sí, pero... Eso fue el más o menos. Lo malo es que él no cedió ese consejo a sí mismo. Porque cuando él estaba en esos ocho años, ¿verdad? Boyante y atropellante de manera del ejercicio empresarial, no sé, a nivel personal, porque yo lo conocí al final ya del mandato de Danilo como una persona afable, un tipo de familia de sus hijos con una educación exquisita, sus hijos que están ahí ya integrándose a la sociedad como grandes profesionales. Ahora, en materia de... Mire el audio ahí, yo creo. En materia de fortuna. Vamos a ir al audio, porque yo no lo he escuchado. Señor director, ubique el audio. Antes de pasar allá, ubíquelo bien. No bajo la mentira. No bajo la mentira. Y yo le pregunto ahora, hay un adagio en la vida que dice, cuando te toques el látigo, sé cauto. Llegará un momento que tú serás espalda. Oye, cuando te toques el látigo, sé cauto, tú también vas a ser espalda. Segundito, 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 Ministerio Público, segundito. Puede sentarse el Ministerio Público. Les recordamos que está el imputado en su derecho. Bueno, evidentemente que ahí hay una amenaza y se puede interpretar como el otro quiera. Exacto. Como el otro quiera. Las amenazas son amenazas y yo no voy con eso. Esa amenaza es lo mismo que me baño con sangre. La lavo con sangre. Es una amenaza de muerte. Claro. Yo estoy amenazado de muerte por Guido Gómez Mazara. Y lo dije aquí. Y él no le ha bajado un chin a eso. No le ha bajado un chin a eso. Anda con su trulla de tigre, ¿verdad? Atropellante. Y yo sigo andando solito. A veces ando con un caballero que me maneja ahí, pero mayormente ando solo porque me le monto al ronquito, el ronquito me deja botado, me voy con el que esté ahí y después me junto con el chofer donde yo entienda que debemos de juntarnos. Ahora, a Lessie se le fue el gatillo ahí y eso es una amenaza que no se puede tolerar. Ahora bien, el Ministerio Público tiene como repelerle eso, ¿verdad? El Ministerio Público es el Ministerio Público y eso es lo que hace la investigación. Entonces, ahí ya eso hay que dejarlo ahí como una denuncia, ¿verdad? por si algo pasa. Finalmente, ya el tema haitiano, señores, todo está listo para que la comunidad internacional actúe en dirección a Haití. La República Dominicana es el eje, ¿verdad? a todo esto porque es desde la República Dominicana que se ha venido solicitando, que se ha venido poniendo el tema en los escenarios internacionales a través de todos nuestros gobernantes, desde Hipólito Mejía en el 2000 hasta la fecha que fue el que enarboló que somos alas de un mismo pájaro y que la República Dominicana no está en condiciones de cargar con el pueblo haitiano y el presidente Luis Sabinader ese ha sido su tema a nivel de política internacional. Hoy la Unión Europea se desliga militarmente pero dice que no dejará sola a la República Dominicana que es quien ha sido la vocera de que haya una intervención de la comunidad internacional en Haití. Yo pienso que ellos tienen que explicar cómo que no nos van a dejar solos. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿No van a dar recursos económicos? ¿Qué es lo que ellos más tienen? ¿Qué va a el apoyo moral? ¿Cuál es el apoyo mediático? ¿Cuál es la espaldarazo? No, así no. ¿Cuál es la vaina? Que no nos van a dejar solos. Que digan cómo que nos van a ayudar al punto así. No, yo creo que fue sabiamente lo que el presidente de la República dijo de que no íbamos a aceptar refugiados ni tampoco a participar con nuestros militares ante una intervención o lo que fuese. Pero yo creo que lo que está pasando en Haití hace tiempo que amerita que la comunidad internacional meta mano en eso como dicen los muchachos del barrio. antes de ayer la policía haitiana le dio para abajo como dicen a dos jefes de banda antes de ayer para que ustedes vean. Entonces Haití está en una situación bastante complicada que lo que se está pidiendo es que pudiera habilitarse el canal humanitario el cordón humanitario para gasolina comida y combustible que dicho sea de paso hay malos dominicanos que están haciendo un negocio que ustedes no se imaginan. Para que tú veas. Vamos a una pausa señores cuando retornemos todo lo dicho en serio al estilo urbano con el ronquito soberano que vino sin zapato en media vino el señor con los zapatos en la mano. Esto es un desorden señores ronquito soberano. Volvemos en breve nosotros seguimos siendo soberanía popular.